Navidad para cada uno de ustedes de manera muy particular. Amigos, amigas, estoy muy feliz, muy contento de que tú seas parte de este canal, de esta comunidad de Deni Medrano TV o TV. Nada, en estas Navidades deseo que te lo pases bien, que gaste poco, que coma mucho, que descanse mucho y que tengas tus metas bien claras, bien específicas de lo que realmente quieres ser, hacer y tener en el año 2023. No te olvides que el que no sabe a dónde va, ya llegó, pero ya llegó a estar más perdido y confuso que nunca. Así que ponte las pilas, trabaja en ti todos los días, enfócate en lo que tienes que hacer y ponte a hacerlo. Si quizás esté muy enfocado mirando mis gorras, ya sabes que soy un poco medio calvo y al ser un poco medio calvo, pues utilito mucha gorra. No es porque me autodesprecio, es porque me encantan las gorras. Les quiero mucho, pónganse las pilas y trabajen siempre en sus metas. Feliz Navidad y pásenlo, pipa, pásenlo bien. Que no hay otra mejor manera de pasarlo que pasarlo bien.